Hola, hola, hola madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. No me voy a extender en introducciones, si estás viendo este vídeo eres lo suficientemente inteligente como para saber cómo se han ido produciendo los acontecimientos desde el anuncio de la Superliga, de los que yo llamo los 12 apóstoles del fútbol europeo. He tardado unos días en hablar del tema porque no quería precipitarme y prefería esperar a ver las diferentes reacciones que se han ido produciendo. En este vídeo os voy a explicar lo que no habéis visto en ningún otro medio. Quedaros hasta el final porque vamos a conocer qué hay detrás de la furibunda reacción de la UEFA y quién es el siniestro personaje que la dirige. Vamos a ello. La UEFA es una entidad cuestionada por la corrupción de sus dirigentes está fuera de toda duda. Son famosas esas reuniones de Platini en la residencia del Elysio con el objetivo de conseguir votos favorables al Mundial de Qatar a cambio de beneficios que incluían la compra del PSG. Esto no son especulaciones, son hechos probados en los juzgados que han llevado a sentencias condenatorias. Algunos creeréis que eso forma parte del pasado y que Zeferin no tiene nada que ver. Os equivocáis. Platini, suspendido de toda actividad en relación con el fútbol, pidió un permiso especial por razones humanitarias, manda cojones, para poder hablar en la ceremonia del nombramiento de Zeferin y decir, vas a continuar esta hermosa misión sin mí. Con estos padrinos casi mejor no bautizarse. A Zeferin estas palabras debieron llegarle al corazón y se puso con ainco a continuar la magnánima labor de Platini. Había que hacer crecer la semillita que sembró el francés. Esta ceremonia en la que participó Platini y se nombró por primera vez a Zeferin como presidente de la UEFA se llevó a cabo Atenas el 14 de septiembre del 2016. Quedaros con la fecha, porque en febrero de 2017, apenas cinco meses después, Zeferin abre una oficina de la UEFA en Bruselas. No en cualquier lado, no en un barrio perdido de Bruselas. Cruzando la calle del Parlamento Europeo. Toda una declaración de intenciones. Acabas de heredar el puesto de un corrupto y lo primero que haces es abrir una oficina para hacer lobby ante los burócratas europeos. Preguntémonos por qué. Entendéis ahora que hayan saltado al unísono todos esos políticos a pronunciarse en contra de la Superliga? Zeferin es un experto en el cabildeo. ¿Cómo creéis que un oscuro funcionario de una federación sin peso como la de Eslovenia iba a ganarle las elecciones al representante de una federación histórica como la holandesa? Cuando Platini pronosticó que Zeferin estaba ahí para continuar su misión, estaba hablando con total literalidad. Zeferin se maneja perfectamente en las moquetas y sabe de qué pie cojean los políticos. Conoce perfectamente qué necesita hacer, qué inteligencia recabar, qué hilos mover para que, cuando le hicieran falta, saltaran todos a bailar al unísono en la palma de su mano. I would like to thank governments all around Europe. I would like to especially thank prime minister Johnson, president Macron, vice president of European Commission, Mr. Skinas, president of European Parliament, Sassoli, and all the other leaders around Europe. No sé por qué se me vienen a la memoria los senadores que la familia Corleone tenía sueldo bajo chantajes. Deben ser cosas de películas y de la ficción. Y cabe preguntarse qué es lo que mueve a Zeferin, qué le motiva. ¿Dinero? Supongo que no le disgusta cuando se lleva solo en sueldo fijo unos 2 millones y medio de euros anuales, pero no creo que ese sea su principal motivo. Zeferin nació en la antigua Yugoslavia, se unió con 19 años al ejército popular y sirvió en la guerra de independencia de Eslovenia. Es hijo de un conocido abogado defensor de derechos civiles. Que eligiera estudiar la profesión de papá en la universidad donde su progenitor daba clases no es ninguna casualidad. Sus discursos sobre eliminar las diferencias entre clubes grandes y pequeños es evidente desde que llegó a la UEFA. Sus palabras anti-Superliga vienen de hace muchos años. Va de Robin Hood futbolero desde hace tiempo. Desconozco si es un postureo impostado, aunque sospecho que el tío se lo cree. Sus propuestas de meter más y más partidos con equipos de más y más federaciones es una insensatez que refleja serias miopías desde cualquier punto de vista. Menos desde el suyo, el del demagogo totalitario con pretensiones mesiánicas. Es un Nerón con lira dispuesto a que Roma se incendie con tal de acabar con los que él considera equipos ricos, creyendo que podrá construir su ciudad soñada sobre las cenizas. Y es un enemigo astuto, por eso se rodea de amigos poderosos, bufones mediáticos, mamporreros federativos y demagogia llena de cuñadismo anticapitalista. Sus movimientos para detener el proyecto de la Superliga demuestran un cinismo sinuoso fuera de lo común. Ha visto que los que dependen de Qatar, PSG y Bayern, no se han unido al proyecto, y siendo heredero de Platini, entiende perfectamente por qué. También sabe que los clubes italianos y españoles no pueden aguantar más pérdidas y son los más convencidos de la necesidad de cambiar. Así que enfila su veneno hacia los eslabones más débiles, entre comillas, del proyecto. De ahí que comience a mover sus hilos en Inglaterra, y al primero que contacta es al jeque del City, Sheikh Mansour, el de la fortuna de 30.000 millones de euros. Sabe perfectamente qué le puede interesar, flexibilizar el fair play financiero. También sabe cómo asustar a los inversores americanos del United, del Liverpool y el Arsenal. Simplemente tienes que apelar a la legendaria cobardía del dinero. Es tan fácil como movilizar a unos cientos de hooligans seleccionados desde los medios de comunicación. Ahora resulta que el mundo del fútbol debe ceder ante unos cuantos hooligans con carteles. ¿No hemos aprendido nada desde los años 80? Manda cojones. Abramovic era algo más complicado, pero si tienes a los otros, terminaría cayendo. Y si caen los Big Six de la Premier, no hay proyecto. Tonto no es. No le subestimemos. Y podríamos estar ante unas guerras de poder entre un modelo y otro y cada uno tener sus propios argumentos válidos o menos válidos. Pero el verdadero problema es que su estúpido modelo es insostenible. Cualquiera con dos dedos de frente entiende que ese modelo solo tiene dos salidas. Que esta industria se convierta en una especie de Premier Continental, sostenida por inversores que buscan notoriedad a fondo perdido, o que sean los gobiernos los que se hagan cargo y el fútbol se convierta en una actividad subvencionada más, al estilo del cine europeo en general. De momento va ganando la primera opción, pero no es perdurable sin Superliga. Pierde atractivo. Algún día los jeques y oligarcas se cansarán o encontrarán un capricho nuevo en el que poner sus atenciones. Los fondos de inversión tienen que mirar por los intereses de sus inversores y se irán retirando del modelo ruinoso sin atractivo con el que sueña Zeferin. Ya lo están haciendo en la liga francesa. En el fondo sospecho que Zeferin sueña con el modelo subvencionado. Convertirse en un burócrata dorado más a cargo de redistribuir a su antojo la riqueza de los contribuyentes. Por eso no le importa si las nuevas generaciones se desenganchan de un producto devaluado y sin interés. Le da igual a quién tenga que llevarse por delante y cuántos clubs tengan que quebrar en el camino. Estáis avisados. Hasta el próximo vídeo. Dadle like y suscribíos al canal. ¡A la Madrid! ¡Chao!